Mixer Best Team La Marca Que te ha dedicado Que no existe el consuelo para tanto llanto Que solo una amiga está a tu lado No llore más mi niña, niña, niña Son amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que matan Amores que matan Me acuerdo cuando dijiste Que en tu corazón almirante no existe un sol Me causó tristeza Porque yo te consideré como una de las más bellas Me acuerdo cuando dijiste Que en tu corazón almirante no existe un sol Me causó tristeza Porque yo te consideré como una de las más bellas ¿Quién fue el que lloró? ¿Quién fue el que sufrió? ¿Quién fue el que sufrió? Que en tu corazón ¿Quién lo lastimó? ¿Esa fuiste tú? La culpable tú La que has jugado con mis sentimientos ¿Quién fue el que lloró? ¿Quién fue el que sufrió? Que su corazón tiene un lastimón Es el tanqueo, predicador, expediente, escuario, escuario No, no es tan fácil decir que me voy Porque mi corazón aún te ama No, no es tan fácil mirar hacia atrás Y ver como nuestros sueños se me van No, no me encontrarás Ningún otro que te ame más De lo que yo te supe amar No, no me olvidarás Porque yo sí te supe amar Como un plato de vida En mi alma hay un lugar amor Cálido y sensual como el mar azul Esperando estoy a que vengas tú Para mostrártelo En mi habitación cuando tú no estás El tiempo se va lentamente Y yo tengo que luchar con la intensidad Para sobrevivir Dime que hice mal Para merecer tu desprecio cariño Tanta soledad Me tiene al borde de un pro DJ Hop Me quiero morir Sin ti Amor Todo es un desastre Me siento vacía La vida no es vida Ya nada es lo mismo Sin ti Salir a la calle No tiene sentido Hay tantos recuerdos Mixer Best Team Juro a mi corazón Un espectáculo de corazón para ti Haces lo que tú quieres conmigo Hago lo que yo quiero contigo Toca si te toco Y para tocar Hace falta la canción Que nos haga alcanzar el cielo Cada quien con cada cual El amor es cosa de un destino Entre menos parecido es uno Es más igual Cada quien con cada cual El amor es más que una casualidad Si nos vemos Si nos volveremos a encontrar Oh 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 Hey Prefiero que te vayas con él A que me hagas sufrir Oh 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 Dale, dale, dale con tu engaño Dale, dale, quieres así me daño Dale, dale, dale con tu engaño Dale, dale, quieres así me daño Yo siempre te amaré y nunca te olvidaré Aunque con otro tú me quemes, fucking jugadora Yo siempre te amaré y nunca te olvidaré Aunque con otro tú me quemes, fucking jugadora Me dijo que mucho me ama y mucho me adora y me va a dejar a mí Que mucho me ama y mucho me adora y me va a quemar a mí Que mucho me ama y mucho me adora y me va a dejar hasta cuando es esta lucha Yo la llamé, me dijeron ella está en la tienda Pero qué raro, yo fui a la tienda y ella no está Me dijo voy para el súper con mi papá Pero qué raro, yo fui para el súper y ella no está Me dijo voy a la iglesia con mi mamá Pero qué raro, yo fui a la iglesia y ella no está Me dijo voy a parquear donde la vecina Mentira, la vecina la vengo a dejar Yo siempre te amaré y nunca te olvidaré Aunque con otro tú me quemes, fucking jugadora Yo siempre te amaré y nunca te olvidaré Aunque con otro tú me quemes, fucking jugadora Me sorprende que regreses esta vez Yo no sé por qué te gusta verme tanto sufrir Cuando vienes yo me quedo sin aire Si tú sabes que sin ti mami no puedo vivir No hay nadie que me haga sentir así Porque nadie más que tú sabe hacerme feliz Si me besas me dan ganas de seguirme Y si Dios me da la vida contigo hasta morir Yo quiero saber Si esta vez te vas a quedar no te vas a volver a ir Quiero saber Quiero saber Si es que te gusta verme llorar y tu fin por ti Si sabes que no me quedo sin ti Mix your best team Yo quiero saber Man yo quiero saber si no es suficiente Todo el cariño que te brinde yo a ti Quiero saber Si tú me quieres como te quiero y cambiarías Todo solo para ser feliz Aunque mami solo quiero amarte Amarte Hacer todo lo que quieras tú It's a bitch Entregarte mi amor que es grande Grunking Es tan grande como el cielo azul Check it, check it Tienes una mirada que es muy especial Y esa boquita tan dulce que me encanta Tienes una figura que es muy natural Y ese corazón que solo sabe amar Pero me siento Que de ti me voy a enamorar Guay hoy Te siento Que de ti me voy a enamorar Guay hoy Como decirle te amo si es indiferente Soy como un malabarista en un circo sin gente Es como ser un artista sin tener canción Es como ser un patriota sin tener nación DJ Hop El es sin alcanzarme entre las nubes El es como el juguete que nunca tuve El corazón lo tiene de madera Y en sus manos tiene un frío que congela Y en sus manos tiene un frío que congela Y que congela mi alma que congela mi ser Que congela mi vida que congela mi piel El es mi pentagrama El es mi pentagrama yo no canto sin el El convierte en un bosque a una flor de papel Como una tormenta que llega con sol Como aquella aveja que no tiene flor Así el confunde a mi corazón Es una respuesta sin explicación El es inalcanzable entre las nubes El es como el juguete que nunca tuve El corazón lo tiene de madera Y en sus manos tiene un frío que congela El es inalcanzable entre las nubes El es como el juguete que nunca tuve El corazón lo tiene de madera Y en sus manos tiene un frío que congela Lo siento, ya todo acabo Ya no me queda nada, nada, nada No hay nada, ya no me queda nada En mi corazón no hay nada de amor por ti Nada, ya no me queda nada En mi corazón no hay nada de amor por ti Tú, que me engañaste con tus besos Y yo, que te entregué mi corazón Tú, ahora te ríes de los hechos Y yo, aquí llorando de dolor Pero, a favor, ya no te quiero Ya no te amo, ya no te amo Adiós amor Nada, ya no me queda nada En mi corazón no hay nada de amor por ti Nada, ya no me queda nada Nada, ya no me queda nada Tú no lo amas, porque no da la falla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia Pero tendré paciencia, porque no es competencia Por eso no hay motivos por yo respetarlo No, 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 no No es amor Lo que tú sientes Te llama obsesión Una ilusión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón No, no, no Junto a él Tú no eres feliz No Baby Baby Cuéntale Diles que me amas Y que en las noches Sólo a mí me llamas Porque fui yo quien descubrió Tu piel Baby Cuéntale Dile que me amas, que ya no puedes vivir sin mi Oh baby Dile que yo soy tu amor y tu la dueña de mi corazón Dile que yo descubrí cuál es el mundo que me gusta a ti Es que fui yo quien te amó y con locura el sexo te enseñó Es que fui yo quien te amó y tu inocencia se llevó Baby cuéntale Dile que me amas y que en las noches solo a mi me llamas Porque fui yo quien descubrió tu piel Baby cuéntale Dile que me amas, que ya no puedes vivir sin mi Dicen que los hombres no deben llorar pero por ti mucho lloré mujer Dicen que solo a Dios se le debe suplicar pero a ti mucho te supliqué mujer Nuestra relación estaba un poco distante y tú conmigo ya no eras la de antes Y de tu vida poco a poco me apartaste pero ya pude superarme porque te olvidé Ya no lloro más por ti Ya te olvidé Y de mi corazón yo te arranqué Ya te olvidé Ya no lloro más por ti Ya te olvidé Ya te olvidé Quiero amarte una vez más Vuelve amor Vuelve amor Porque hoy muere mi corazón Muere mi corazón No sabes cuánto te extraño Que en mi interior No existe ya DJ Hop Quisiera amarte tanto Y tus recuerdos Poder borrarlos Y cómo hacer Para olvidar su amor Qué difícil Se me hace Y cómo hacer Para olvidar su amor Qué difícil Se me hace Me dices que estás muy confundida y que no sabes qué hacer Me juras que me amas a mí y que lo amas a él Yo sé que solo soy tu amante Y según tú no te puedo reclamar Bien inconsciente No me vuelvas a buscar Lo prefieres a él O te quedas conmigo Aunque me duela en el alma No seguiré así contigo Porque solo me buscas Cuando quieres sentirte amada Porque sé que tienes en casa Mixer Best Team No te lo hace muy bien Mi nombre Ahí les va a estar Mi nombre Yo sé que estando con él me deseas Pero todo el tiempo cuidándote está Tranquila mami que eso no es problema Yo mismo todo lo voy a arreglar Para verte Escápatele esta noche Dile que vas donde tu amiga Y déjame una perdida Que yo pasaré por ti Escápatele esta noche Dile que vas donde tu amiga Y déjame una perdida Que yo pasaré por ti ¡Oh! ¡Lilia! ¡Es al estro! ¡Oh! ¡Ni! 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 Caminando en este mundo ando yo Sin un rumbo, sin destino, sin razón Sin nadie como tú para amar Teniendo este amor que me va a hogar Amor dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Amor dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Sabes que te amo y esa es la verdad No me puedo mentir, mucho menos a ti Ya no sé lo que sientas o en quién tú piensas Solo sé que te amo Amor dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Eres mortal Me falta el aire cuando tú me vas Las horas pasan y no llegas Estoy sufriendo sin tu amor Tienes mi corazón Tienes mi corazón Encadenado a tus ojos y tu piel No te das cuenta que la espera es cruel Baby, ¿tú dónde estás? Eres mortal Cuando no veo tus ojos Eres mortal Si no te vuelvo a ver Eres mortal Cuando no veo tus ojos Eres mortal Si no te vuelvo a ver Ella es mi nena La amo Es casualidad tal vez Pero es la primera vez Que me enamoro De alguien que me quiere Ya, ya, ya La soledad se fue Gritaré porque encontré El amor que he estado esperando Ojalá no sale pinta Entonces besaré Sus labios Sus labios Y fuerte la abrazaré Y pediré que la amo Como una amada u otro ser Aunque ya sé de estar Sufriendo Por favor Abrázame fuerte Abrázame fuerte Que muero si no estás Que extraño Entonces besaré Sus labios Y fuerte la abrazaré Y le diré que la amo Como una amada u otro ser Ya me cansé de estar Sufriendo Por favor Abrázame fuerte No te vayas Que muero si no estás Te extraño Cómo te amo Yo Te extraño Y sin ti no puedo estar Cómo le hago Para ya no verla llorar Te extraño Y sin ti no puedo estar No puedo estar Tú no la le hago Para allá no me la lloré Parece mentira Que fui una mentira Solo en tu vida Desde que me dejaste Solo me abandonaste Y mi corazón Cuando sufría Mentira Que fui una mentira Solo en tu vida Desde que me dejaste Solo me abandonaste Y mi corazón Cuando sufría Solo, 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 sin amor Solo, 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 sin amor No me digas nada Solo atrévete Atrévete Déjame besarte lentamente Déjame besarte lentamente Toda Es que tú no ves que a ti yo te deseo Que quiero que seas mi amante Unas horas No me digas nada Solo atrévete Atrévete Déjame besarte Que lentamente Aquellos sueños No me digas nada No me digas nada No me digas nada No me digas nada Como piden Como tú no me digas nada Como en el desierto Enduro No me digas nada No me digas nada Sigo pasando aquí Solo estoy en tu vida muy triste Y no te puedo mirar Decirte que tú te fuiste Te ayuda pronto de amor Mi alma está triste Y ya no aguanto más Yo no sé si aún me quieres Para mí ha sido muy duro aceptar Mixer Best Team Debo seguir mi camino Porque yo DJ Hop Y se marchó Y nunca más volvió Ay amor A la puesta del sol Nuestro último adiós Y se marchó Y dijo que me amó Como no Ya la vida me enseñará A vivir sin tu amor Estas palabras van dedicadas A la chica que un día le di todo mi querer Pero no puedo comprender Como tan rápido de mis brazos Que él te habló del amor al oído Antes de ser tu amante y tu amigo Que curó las heridas de tu alma Y te enseñó que siempre hay esperanza Yo de quien tú llegaste llorando Porque él ya no te quería tanto Me hablaste de tus manos y después me dormiste en sus brazos Preparé el corazón y tu alma Y después tú me echaste esa lava Como un barco que de a la deriva Como si ya no valiera nada Recuerdo aquella noche lluviosa Esa noche nunca se me olvida Te tracé como a nadie en mi vida De tus problemas yo fui la salida Como te atreviste Como te atreviste Hacerme tanto daño Tanto daño Porque lo hiciste Si te quería tanto Como te atreviste Hacerme tanto daño Porque lo hiciste Si te quería tanto Desde ese triste adiós En que todo acabó Y te perdí Dulce amor Yo ya no sé qué hacer No encuentro a la mujer Que a otros brazos Hoy se fue de aquí Y he visto otras mujeres Que dicen que me quieren Más al final Pienso en ti Y busco por las calles Pregunto si alguien sabe Más solo estás Tú en mí Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Sé Porque yo te quiero Y a la hora de expresar Que siento yo por ti Sé que vas a inmudecer Oyéndome a mí Porque eres tan especial Que te comparo a ti Con el agua del mar Que tiene Dios Que tiene Dios Como la ola en alta mar Que lleva su delfín Como la voz Y la letra En la garganta del rookie No mujer no seas ingrata Oye No tengas duda Ay de que yo te quise De que yo te quiero No mujer no seas ingrata Oye No tengas duda Ay de que yo te quise Porque yo te quiero Porque yo te quiero Y es que te quiero Te quiero Y no sé cómo olvidarte Ay cómo olvidarte Explícame mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió Desde que entraste en mí Contigo maduré Explícame mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió Desde que entraste en mí Contigo maduré Luis es la única mujer Que a mi vida llegó Con sentimientos buenos Y me levantó Del piso de una Que ella chica me dejó Y diciéndome Que la vida no terminó Por eso en este ritmo Te vine a cantar Para expresarte amor Puro de verdad Sabes que tú eres Mi chica especial La única mujer Que ahora yo quiero amar Explícame mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió Desde que entraste en mí Contigo maduré Explícame mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió Desde que entraste en mí Continuando a mi querer Amor Sigo soñando contigo Mi amor Sigo soñando Si escucho tu nombre Sigo esperando Que vuelvas conmigo Tisten conmigo Tisten conmigo Tisten conmigo Y pienso volver a conocerte Porque ha pasado el tiempo y se me ha confundido el corazón Se confundió mi corazón, mi corazón Yo me siento confundido y triste sin su amor Pequeño corazón, dame una explicación Porque duele tanto el amor Y dicen que mucho has cambiado Me han dicho Mixer Best Team Algo falla en mi mente Simplemente no funciona Ni siquiera soy persona Cuando estoy sin ti Tienes esa vitamina que de pronto me domina Si te tengo, no te noto Si te pierdo, si Nada, nada sin ti Ahora no estás aquí Casi seguro que andarás Porque Yo soy tonto porque estoy fatal Porque me siento Fuera Nada, nada sin ti Nada Pudo de mí También los hombres Llorar Y cada mañana yo me levanto y le pido a Dios Que me perdones por el daño que te echo Tal vez por eso que tu amor no merezco Tal vez por eso que tu amor no merezco Mi amor Amor Y cada mañana yo me levanto y le pido a Dios Que me perdones por el daño que te echo Tal vez por eso que tu amor no merezco Mi amor 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 Y desde el alto del cielo Te juntas que caen Porque el cielo está triste Desde que tu te fuiste Y desde el alto del cielo Te juntas que caen Porque el cielo está triste DJ Hop Yo quiero decirte de hace tiempo lo que siento Aunque te parezca raro este sentimiento Si te digo que te amo sabes que no te miento Hasta cuando bastamos con este sufrimiento Sabes que te quiero, que te amo y que te extraño Porque tu te empeñas en hacerme tanto daño Mixer Best Team La Marca Ella es la que confunde mis sentidos Ella es la chica por la cual yo me desvivo Y ella es la que confunde mis sentidos Ella es lo más lindo en mi camino Ella es, ella es, ella Eres como la mantequilla que solo está derritiendo Asimismo el tambor de hoy se está desmaneciendo Sabes que te quiero y con tu amor estoy muriendo Dereza pronto que no aguanto Dereza pronto que no aguanto Dereza pronto que no aguanto Dereza pronto que no aguanto